¿Cómo llegaste tú a la cárcel? Porque no había, ¿por dónde en algún momento? De tonta, yo creo que de tonta, igual arrepentía, porque, no sé, en realidad, me empecé a conocer gente, te involucréis de la nada y pasan las cosas. Las cosas tienen que pasar para aprender. Tantas posibilidades. Sí, pero así es la vida, me tocó y me tocó. ¿Asumes que la condena que son cinco años y tú entras a la cárcel, pero entras embarazada? Sí, yo entré embarazada con dos meses. ¿Con dos meses de embarazo? ¿Qué pasa cuando nace tu bebé? Eso fue lo más terrible, lo más penoso, porque fue justo en el momento en que me condenaron. Estuve nueve meses como imputada, esperando el proceso de mi condena. Me pusieron los cinco años y me mejoré, justo en ese momento. Entonces, me dio una depresión, no me sentía capaz de cuidar a mi hija, falleció mi papá y se me juntaron muchas cosas, entonces estaba re mal. Pero poco me fui dando fuerza, igual con ayuda de psicólogo, con mi familia, que siempre estuvo ahí. Lo superé y saqué fuerza no sé de dónde y me adapté y dije, ya, bueno, estoy acá. Hagamos la corta y para adelante nomás, porque sea lo que Dios quiera. Oye, Natalia, así como hablábamos en el bloque anterior con Francisca, yo fui bastante majadero en el hecho de que esto pueda servir como una experiencia para aquellas personas que nos están viendo en su casa. Quiero tomar tu caso de la misma manera. Quiero agarrar esta cinta, rebobinarla y volver al comienzo. ¿Cuál fue el gran error? ¿En qué contexto te pillan? ¿Cuánta droga poseías en ese momento? ¿Quién te contactó? ¿Cómo llegaste a este mundo? Quiero saberlo todo para que quien nos está viendo en la casa no cometa esos mismos errores. Bueno, yo conocí una X amiga, sabiendo lo que hacía, yo igual me juntaba con ella. Traficaba, ella traficaba. ¿Qué droga? Cocaína y pasta base. Y era amiga de carrete, de salía, en danza, en la mina con Lucas, salíamos, lo pasábamos bien y con el tiempo fui dándome cuenta de lo que hacía. ¿A quién le traficaba ella? ¿Cuál era el cliente común? No, eso no lo sé, no podría decirte a quién, porque así profundamente en su negocio yo no sabía lo que ella hacía. Pero cuando iba a ir a un carrete de detalle, en algún pub, en una discoteca, ¿ella estaba traficando en esos momentos? No, ella jamás traficó así como en cantidades, ni que vendían en una esquina, ni eso. Ella entregaba cantidades grandes. Ya. Eso. ¿Y a ti cómo te pillan entonces? Es que yo iba con ella en el auto y un control de detención. A nosotros nos pararon, nos llenaron el auto y encontraron droga. No fue que nos hayan pillado en una esquina vendiendo, ni nada. Fue así, así de mala cuenta. Pero cinco años y un día es harto. Harto, mucho. Es un delito grave. Sí. ¿Primera vez que caías o era residente? No, primera vez. ¿Y por qué tan alta la condena? No sé. Así es la justicia, un poco injusta a veces. Así como había gente que había pasado por lo mismo... No, yo no consumo. No consumo ni tomo. Así como hay gente que ha caído reiterada a veces por lo mismo y hace un par de meses y se va. A mí me tocó que caía la primera y me pusieron cinco años y ahí qué. Me gasté hartas lucas en abogados y todo, pero nada fue posible. No hubo caso. No. O sea, de inmediato te pusieron como parte de esta red de tráfico. Sí, como autora. ¿Como autora? Sí, yo y la otra persona. Las dos autoras del delito. ¿A dónde iban ustedes? ¿A dónde se dirigían con ese cargamento de droga? A dejarlo a otro lugar. ¿Tú sabías que iban con droga de partida? Sí, sí. Yo siempre he dicho, yo sabía con quién andaba, sabía con quién me juntaba. Yo no soy inocente en esto. Si yo me junto con alguien y sé lo que hace, yo sé a lo que voy. ¿Y a dónde iban? Íbamos a otra comuna a dejarlo. ¿A quién? Eh, a un amigo de ella. Una persona aquí. ¿Cuánto, cuánto, qué cantidad de droga había en el auto? Eran casi dos kilos. ¿Dos kilos de cocaína o de partida? Dos kilos de cocaína. ¿Eso en el mercado cuánto es, más o menos plata? Sí. No sé. O sea, nunca estuviste, tampoco me metí en el, no entendí cómo funcionaba el negocio. No, no, pues uno ganaba lucas y lo pasaba y bien y gastaba y más que eso, yo, yo no, yo no tenía contacto, yo no conocía a la gente, yo no hacía nada de eso. ¿Cachai? De verdad. O sea, hay gente que dice, ay no, ¿cómo va a haber hecho cinco años y no hizo nada? Puta, así es, así de maracuella tú ves.